Como en silencio tendría que ser, la labor desplegada por nuestro héroe nacional para evitar otro fracaso como el de la Fernandina y convocar a todos los cubanos a la guerra necesaria que se extendería por todo el país al arborear el nuevo año. Martí, enterado de todo lo que ocurría en la isla y temeroso de una nueva sorpresa enemiga, da la orden del levantamiento. En un puro cubano llega Manzanillo, a la barbería de Celedonio Rodríguez, el telegrama acordado que había sido enviado por Juan Gualberto Gómez desde Matanzas y decía Diga director liberal, publique el domingo 24, artículo recomendado, Martínez. Este telegrama fue áncora de salvación para los conspiradores de Manzanillo y Bayamo, pues horas después recibían de las autoridades españolas la orden de prender a Masó, Celedonio Rodríguez, Francisco Estrada, junto a otros revolucionarios que, desde el mismo día 22, habían partido hacia la Manigua. El general José Miró Argenter partió para Holguín y dio aviso telegráfico a los hermanos Sartorio. A las 7 de la mañana llega el Caño y a medianoche a Barranca, donde lo esperan Esteban Tamayo y Bellito Guerra. Estos, a la vez, comunican a Santiago de Cuba, a Eduardo Llero, la orden. Otros cinetes que llegan después dieron aviso de que venían perseguidos por tropas del comandante militar de la plaza de Bayamo, coronel Ulpiano Sánchez Echevarría, quien traía órdenes de arrestar a Miró, aunque no hizo en realidad esfuerzo por apresarlo, ya que le permitió llegar a Holguín. En el camino se le fueron sumando cientos de cubanos, casi todos sin armas ni caballos, pero con el coraje suficiente de desenfundar los machetes. Era necesario prender nuevamente la antorcha redentora de la libertad. Fue una crónica a cargo de Yubel Ferrer y Fernando Baez III para este espacio informativo. Gracias.